Hola, soy José Ignacio Beteta, Director de Contribuyentes por Respeto. El día de hoy vamos a hablar por unos minutos acerca del nuevo Contralor, el señor Edgar Garacón, y las últimas normas que ha propuesto para supuestamente modernizar y mejorar el trabajo de la Contraloría. Nos referimos a dos medidas que piensa aplicar. La primera es el enfoque preventivo del que habla, y que se plasmaría en ubicar oficinas, unidades de la Contraloría, al lado, junto con cada megaproyecto de inversión. Estamos hablando, por ejemplo, de la Línea 2 del Metro, del Gaseoducto, entre otros proyectos de infraestructura de tremenda envergadura. Y una segunda norma es la norma que plantearía exigir más controles, más documentación y más fiscalización de funcionarios públicos, de aquellos funcionarios públicos que ganen más de una UIT, es decir, más de 3.850 soles. Estamos hablando de más de 600.000 funcionarios públicos. Actualmente no son más de 40.000 los funcionarios que están vinculados a una serie de controles más estrictos. Estas dos normas nos están hablando de algo muy importante. En primer lugar, hablemos del enfoque preventivo. Este enfoque preventivo parece una palabra muy bonita y suena muy bien. También, efectivamente, el Estado debe tener cuidado en sus procesos de licitaciones, en sus procesos, digamos, de compras y de adquisiciones. Desde el comienzo, por ejemplo, diseñando bases adecuadas, diseñando procesos de licitación, de convocatoria, digamos, y de firma de buena prueba, etcétera, etcétera, transparentes, ordenados, claros. Pero esta no es tarea de la Contraloría. Esa es tarea de las unidades ejecutoras del Estado, de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, que tienen las capacidades, o deberían tenerlas, para poder diseñar estos procesos preventivos con claridad. Hacer que la Contraloría entre en estos procesos, como le dijera el anterior Contralor y Jefe del Nuevo, es como poner un policía de tránsito al costado de cada piloto de un auto. Burocratizará los procesos y hará más lenta la inversión pública. Y con respecto a la otra norma, que buscaría, digamos, exigir controles y fiscalización más estricta a los funcionarios públicos, que ganan más de una UIT, imaginen la cantidad, además de procesos y de trabas y de cargas para los mismos funcionarios honestos que existen en el Estado, imagínense cuántos temores, lentitudes, miedos, digamos, y prudencias exageradas van a generar en estos funcionarios que muchas veces hacen bien su trabajo. Estamos poniéndole más trabas en general a la inversión y al funcionamiento del Estado. Se lo debemos agradecer al nuevo Contralor. ¿No será esta una exagerada, digamos, estrategia populista de salir probablemente a la calle o al campo? Supuestamente para mejorar el control. El control preventivo no necesariamente significa, digamos, un enfoque preventivo no necesariamente significa más control. Por supuesto, si bloqueamos la inversión, si bloqueamos los procesos, si bloqueamos las licitaciones y las hacemos más lentas y no se gaste el dinero del Estado, no se invierte el dinero del Estado, efectivamente no puede dar corrupción porque no se habrá invertido el dinero. Pero esta no es la solución. Esto es simplemente lírico, digamos, y populista. Entonces, estemos atentos a estas medidas. La idea es desregular el Estado. La idea es quitarle y es quitar normas. Son más de 600.000 normas que pueblan nuestra regulación y que tantas cargas nos generan. Esperemos que esto cambie y esperemos que no solamente nosotros desde esta arena, sino otros técnicos, otros especialistas de otras instituciones, empiecen a echarle un ojo a este nuevo controlor que parece que quisiera figurar más de lo que debe con este tipo de estrategias e iniciativas extrañas. Muchas gracias.